hola cómo están cada vídeo que yo publico cada foto recibo muchísimos comentarios y quería decirles primero gracias realmente son hermosos no solamente hermosos sino que tienen todos ellos inteligencia sabiduría gratitud y reflejan lo que son sus amas ustedes cuando lean un mensaje dentro de sus redes sus publicaciones que alguien los agrede los insulta o piensa y escribe cosas negativas de ustedes no le dan caso y saben por qué porque todos ellos hablan a partir de sus heridas no tienen nada que ver con ustedes vamos a empezar una serie de vídeos sencillos súper sencillos ahorita estoy en mi oficina si la pueden ver pero es mi oficina de casa tengo varias bibliotecas aquí se las enseño este es una de ellas ese es mi pizarrón para poder aprender y ahí está mi perro como siempre dentro de las preguntas que ustedes me hacen dicen yo les presenté una foto delante y después antes pesaba 175 libras después 130 pero no después al siguiente día después de algún tiempo de sacrificio y esfuerzo como empecé porque mi hijo el último se fue fuera del país la casa quedó sola y empecé a extrañarlo muchísimo y por primera vez entendí aquello que decían el nido vacío recordé que él es muy juicioso en sus ejercicios en su comida y en su disciplina y quise darle una sorpresa para su venida entonces fui al espacio donde practica ejercicio abajo aquí en la casa y empecé según vídeos de que vi en las redes a hacer ejercicios todos los días pero no solamente hacer ejercicio cambié totalmente mi forma de alimentarme pensé en lo que si era aclito lo que decía era aclito era que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina y empecé a cambiar de forma de comer ya mi desayuno no eran tres panes de dulces con mantequilla queso y café con leche ya mi desayuno era una taza de leche de coco con avena poquita porque tampoco una taza grande con arándanos con nueces es decir frutos secos y ese era mi desayuno después el almuerzo quise combinar una proteína yo no como carnes rojas no como aves como pescado hasta ahora y huevos quesos también y estas proteínas las juntaba con legumbres en la noche comía algo muy pequeño como una taza de chocolate negro y así el siguiente día la cuestión es que empecé a ver cambios cambios que te da el esfuerzo todos los días cambios en mi salud ya no me dolía la espalda ya no me dolía la parte baja de la espalda donde hay dos hernias pero ya no la siento ya no me dolía en las rodillas ya no me dolía el cuello y empecé a ver que este cambio de vida podía cambiar también tu forma de pensar de sentirte y de ver el mundo hagamos esto juntos que tal si empezamos a hacer vídeos ustedes me escriben en esta publicación que es lo que les gustaría saber y hacemos vídeos de cómo podemos empezar con instrucciones médicas porque yo leí mucho con recomendaciones científicas pero sobre todo con motivación una gran disciplina y una gran fuerza de voluntad escríbanme aquí que es lo que quieren saber un abrazo nämlich que es esta muñ onwards como la piel de la zona peñina desagradable empezaron a tener un fabricante